Con la participación de alumnos del nivel primario y secundario en la piscina del Colegio Sagrado Corazón, se desarrolló el VI Festival Escolar de Natación, organizado por la institución educativa Perpetuo Socorro. Es parte de nuestra misión la formación integral de los estudiantes, de manera que el deporte los ayuda a crecer más sanos, más fuertes y enfocar mejor su vida. Más de 200 alumnos compitieron en este torneo, el mismo que congregó además la presencia de los padres de familia. En tres tenemos, Pateo, Libre y Espalda, esas son las pruebas. Los más pequeños también dijeron presente y se lucieron con el Pateo con Tabla. Muchos de los menores aprovechan este festival para medir su rendimiento con miras a los próximos Juegos Escolares 2016. Claro, de acá es una especie de semillero, también salen los chicos ya que representan al colegio en las competencias interescolares y de Juegos Nacionales. ¡Gracias! ¡Gracias!